San Pablo, a través de la segunda lectura de hoy, el primero capítulo de la Carta a los Filipenses, se refiere a las buenas obras. Lo hace diciendo, Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Como comenta Brian Petrie, con estas palabras, Pablo está afirmando la importancia de las buenas obras y está afirmando que sólo por nosotros mismos no podemos ganar la salvación. Sólo por nosotros mismos no podemos ganar el cielo. Esto se debe a que cualquier buena obra nosotros que tenga mérito ante los ojos de Dios se debe a Jesús. Quien comenzó la buena obra nosotros y, si cooperamos con Jesús, llevará su buena obra nosotros a la finalización en el cielo. Santa Teresa de Lisieux, añade Petrie, era intensamente consciente de su pobreza ante Dios y de su dependencia de Jesús, según Teresa. En el atardecer, en el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías. A pesar de su conciencia de su incapacidad para entrar en el cielo, Teresa permaneció confiada en la esperanza de que Dios la acogerá cuando muera, ya que confía como una niña que nuestro Padre celestial y misericordioso la vestirá de justicia divina y que recibirá del amor de Dios la posesión eterna de Dios. El caracalismo de la iglesia católica interpreta las palabras de Teresa como indicando su conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Cuando hacemos el bien a los demás, espiritual o físicamente, que no nos enorgullezcamos de nuestros buenos hechos. La única manera en que nuestras buenas obras nos llevan al cielo es si estas buenas obras están enraizadas en la vida de Jesucristo, quien es el único que puede llevar nuestras buenas obras a término en el cielo. Reflexionar sobre esta verdad me recordó a alguien que me dijo que no tiene miedo de morir, ya que ha ayudado, ya que ha ayudado, ayudado a tanta gente. Es posible que no haya entendido por qué esta persona confiaba tanto en su justicia ante Dios y probablemente creía que aparte de la vida en Jesucristo, todas sus buenas obras no puedan llevarlo al cielo. Sin embargo, tomadas al pie de la letra, sus palabras pueden indicar la creencia de que todo lo que necesitamos hacer para ser bienvenidos al cielo es acumular buenas obras y luego, cuando moramos a Dios en reconocimiento de nuestros muchos buenos logros, de nuestra riqueza en buenas obras, Dios nos recompensará con el cielo. Esta actitud contrasta con la confianza de San Pablo y con la confianza de Santa Teresa. Tanto San Pablo como Santa Teresa no confiaron únicamente en sus buenas obras, sino más bien en sus buenas obras iniciadas en ellas por Jesucristo como un don de gracia y completadas en ellas por Jesucristo en el cielo. Que hoy, como San Pablo, como Santa Teresa, seamos conscientes de nuestra pobreza, de nuestras manos vacías ante Dios y confiemos en la esperanza de que Jesús, que al invitarnos a ser católicos, completará su perfecta buena obra en nosotros sí, como la Santísima Madre María, dice constantemente sí a Jesús, sí a su gracia salvadorá, salvadorá, sí a Jesús completando sus buenas obras en nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.